Vamos contigo, ahora sí. Pero muchas gracias, aquí estamos. Hasta las 10 de la mañana te hacemos compañía, eh. Quedate con nosotros. En un ratito vamos a estar hablando de tarifas, lo que hoy se va a estar tratando y votando en el Senado de la Nación. ¿Lo vetará Macri? ¿Habrá alguna novedad de último momento que haga que esto no sea posible? Bueno, lo sabremos después. Vamos a un consejito y ya estamos de regreso. ¡Suscríbete al canal! Bien, bueno, decíamos que hoy por la tarde se va a estar hablando del tema de las tarifas en el Congreso de la Nación. De acá a 15 días se va a estar votando el tema del aborto. Todavía faltan bastantes exposiciones, temas importantes que ocurren en el Congreso de la Nación en estos días. Por eso hemos invitado a José Di Mauro, colega, periodista de parlamentario, para hablar de estos temas. Buen día, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Qué lugar caliente pasó a ser en las últimas horas, ¿no? ¿El Congreso? Totalmente, totalmente. ¿Qué esperás que suceda hoy? Y hoy va a ser una jornada intensa en el Senado, como vienen siendo, y claramente todo indica que los números dan que el gobierno se expone a una derrota legislativa. Los números, si bien se ajustaron un poco en las últimas horas, pero no alcanzan. Tiene un techo los votos que puede alcanzar el oficialismo, que son alrededor de 31 votos. Sí. Y la oposición tiene 37, es lo que estamos calculando en este momento, y bueno, esa va a ser seguramente la diferencia. Esta es una votación que se define por mayoría simple, o sea que con un voto alcanza. O sea, en realidad tiene que haber una diferencia solo de uno, el que la tenga por arriba gana. Totalmente, no hace falta dos tercios, nada que ver de eso. Lo único que puede llegar a pasar también, lo que estábamos manejando, es que no sea ley hoy. ¿Por qué? ¿Cómo sería? Porque hay varios senadores que están diciendo que quieren hacer modificaciones en particular, entonces lo que podría llegar a pasar... Es que vuelva a diputados. Es que haya modificaciones cuando sea el debate en particular, que vuelva a diputados y que acá 15 días, cuando arranque el Mundial, ahí se convierta. Ah, cuando todos estemos distraídos, querés decir. Podría ser que el gobierno. Podría ser. Es muy probable que pueda, y es totalmente factible. Eso puede ser parte de lo que se está negociando con el propio gobierno, que por lo menos si no aceptan este proyecto alternativo de la rebaja del IVA, hagan modificaciones en particular para volverlo a diputados. El gobierno mucho no ha negociado en esta semana con el bloque justicialista, o sea, lo que ellos decían es que a partir del discurso del presidente, tuvieron la sensación de que estaban plantados, que no iban a ofrecer nada. Sí. Pero, bueno, esta alternativa de buscar una salida más digna, y lo que se va a ver claramente es que para que esa posibilidad se pueda dar de que haya modificaciones en particular, es que los votos oficialistas estén cuando voten, al momento de votarse en particular, bueno, voten positivamente esas modificaciones que sugieran algunos legisladores de la propia oposición. Pablito. Bueno, primero te quiero felicitar por el sitio parlamentario, que es buenísimo, es muy, muy bueno. El clima en el Congreso, el clima en el Senado particularmente, ¿vos lo ves más radicalizado que otras veces, o está como cuando fue la ley antidespidos, y son cosas que después se enfrían? No, me parece que está más radicalizado, está más duro, porque la campaña arrancó, el gobierno pensaba que la campaña iba a arrancar, admitía que después del Mundial se desataba la campaña, el mismo oficialismo se metió en la campaña prematuramente también, y yo creo que esta campaña arrancó ya con el tema tarifas, claramente en diputados, con un peronismo bastante unificado, con el kirchnerismo adentro también, no es lo que pueda llegar a suceder cuando llegue el cierre de listas, y se armen las listas, pero me parece que es un peronismo que está pensando en otras cosas, está pensando en 2019, dicen los gobernadores que dicen una cosa y después sus legisladores actúan de otra manera. Hacen otra, están más, podríamos decir, descarriados de sus gobernadores, los senadores, porque antes había como una obediencia de vida, el gobernador decía a... El verbo justo sería destetados. Destetados, sí, y ahora parece que tienen vida propia. Todos tienen vida propia, los gobernadores también tienen vida propia respecto de la nación, porque han recibido bastante dinero y ahora no necesitan tanto de la nación, o sea, aparte hicieron bastantes concesiones, en su momento consideran que ya, o sea, lo han hecho en su momento, y que ahora no tienen que necesariamente, o sea, lo último grande que entregaron fue la reforma previsional que bastante les costó. Ahora, José, una clave para la votación de esta ley hoy, o esta noche quizás, son los ausentes, ¿no? Claro, hay muchos. Y, por ejemplo, Menem, ¿qué va a hacer, por ejemplo? Y lo que hace habitualmente. Según le han dicho, bueno, ahora le dijo a su candidato presidencial, que es Miguel Pichetto, le dijo que él va a hacer lo que le pida Pichetto. En general, Menem está al principio de las sesiones y después no está. A la hora de la votación difícilmente, si lo necesitaron, estaría. No recuerdo allá por la votación de la 125, él apareció. Le mandaron, lo mandaron a buscar. Sí, estaba. O sea, que dan quórum, pero no vota porque es muy tarde. Es muy tarde. Y no vota nunca. Pero, entonces, probablemente pudiera estar. Pero hay muchos que votan con la ausencia. Claro. Entonces, ya es toda una definición. José, vos hablabas recién de la campaña hacia el 2019. ¿Vos creés que estos temas de debate tan fuertes, tarifas, en dos semanas tenemos el tema del aborto ya en el recinto, ¿pueden de allí surgir líderes, figuras respecto de lo que viene para el 2019, que hoy está como todo tan en la nebulosa? Hay algunos que tienen intenciones, claramente lo han anticipado. O sea, en legisladores propiamente he dicho que, por ejemplo, Agustín Rossi ya está en campaña. Sí. Felipe Solá ha dicho que tiene intenciones de ser candidato. Y hay otros, como en su momento Sergio Massa, que recibió la recomendación de que si él quería ser candidato presidencial de nuevo, que, bueno, se saliera del Congreso. Porque es un lugar donde te asorbe mucho. En general tiene mucha visibilidad, pero no puedes hacer campaña realmente siendo legislador. Tampoco tenés muchas posibilidades para hacerlo. Pero, claramente, hay muchos que, de todas maneras, también tienen un nivel de exposición que los habilita mucho para, bueno, estábamos hablando de la campaña presidencial, pero hay muchos que, a los cuales los habilita para sus propios distritos. Claro. Mario Negri, por ejemplo, él tiene aspiraciones para gobernador. Veremos si puede cuajar esa posibilidad, pero bueno, le da mucha visibilidad. ¿Cuántos periodistas trabajan en parlamentario.com? Y somos una decena, más o menos. Una decena. ¿Y cuántos tenés en el Senado? En el Senado hay uno, dos permanentemente. ¿Y estos periodistas que están en el Senado, que están todo el día ahí tuyos, ¿tienen diálogo off the record con Cristina Kirchner? No. No, no atiende a nadie. En general ella... Estamos hablando del medio más importante del Parlamento y ella no los atiende. En general no atiende a nadie. O sea, realmente... En su momento lo hacía y mucho. Era una gran portadora o dadora de información cuando no estaba en el lugar del Ejecutivo. Sus voceros informan, transmiten bastante. Por ejemplo, los consultamos en su momento si hoy iba a haber una cuestión de privilegio por lo del machirulo del otro día. Dijo, y la contestación de parte de allegados a Cristina, dijeron, hoy se vota tarifas, vamos a hablar de tarifas. O sea, ella va a hablar hoy. Y hoy va a hablar, va a hablar mucho, habla mucho. Lo que nosotros hicimos... Bueno, eso lo sabemos todos los argentinos. Claro. No te necesitamos para que nos informe que Cristina Kirchner habla mucho. Claro, lo que sí habíamos observado en su momento era que ella en esta... O sea, no tenía presencia en las comisiones. Sí. No iba. Fue a la comisión de tarifas. Sí. Ellos estaban muy preocupados en que tuviera dictamen ese proyecto. Y lo que... Y ella no vota. No vota. Hasta ahora no votó nunca. No votó nunca. Nunca. La pregunta de fondo acá, con respecto a ella y su neoprotagonismo, con Machirul y que yo, es si ella va a poder postularse como la líder de esta embestida por tarifas contra el gobierno. Ellos tuvieron un papel muy tangencial en el kirchnerismo en el tema de tarifas. O sea, esto arrancó allá por el 16 de abril, cuando Elisa Carrió presentó un pedido de informes al jefe de gabinete para informar sobre el tema de tarifas. Y después, ese mismo día, el bloque kirchnerista tomó la batuta y pedió una sesión especial en diputados para tratar un montón de proyectos. Y ese mismo día, Cristina Quirin presentó un proyecto que era mucho más radicalizado que esto, que era retrotraer las tarifas a enero de 2017, etc. Y dejarlas así. Sí. O sea, en conclusión, si hoy se logra postergar y vuelve a diputados, es un triunfo del gobierno porque el tratamiento y el veto van a caer durante el mundial. Se dilató, se ganó tiempo. Sí, se hubiera ganado tiempo en este tema. De todas maneras, otros del gobierno nos dicen, quieren que termine ya este tema, darle un corte definitivo. Para no estirar más. Y sería una posibilidad también. Tenemos que cerrar la nota. Tema aborto. ¿Cómo crees que sale del Congreso de acá dos semanas? Yo creo que hoy no sale de diputados. Yo creo que va a salir de diputados. Y no pasa en el Senado. No pasa en el Senado. O sea, quedaría con media sanción. Claro. Pero esa es la posibilidad. Bueno, te agradecemos mucho, José, el haber venido. Un saludo a todos los colegas del parlamentario. Gracias. También.